Programas de Cuenca Verde Preservamos el agua para que se mantenga la vida, desarrollando proyectos encaminados a Mejorar la calidad del agua de nuestras cuencas hídricas Optimizar la infiltración y disminución de aporte de sedimentos a los cauces Fomentar una cultura del agua fortaleciendo el concepto del cuidado de las cuencas hídricas a través de diferentes iniciativas y programas Fortalecer la gobernanza del agua mediante la articulación de estrategias e iniciativas de actores públicos y privados Con cada uno de nuestros proyectos buscamos que el agua se escuche mejor